Muy buen día, bienvenidos a las cápsulas de Esa Noche Presenta TV con el escritor y profesor Antonio S. Almeida. Bienvenido, Toño. Muchas gracias, Gerán. Buen día a ti, buen día a todos los que nos hacen el honor de acompañar el día de hoy. Pues el día de hoy, el tema que abordarás, ¿cuál es? Pues hoy hablaré del general José Tomás de la Luz Mejía Camacho, simple y sencillamente conocido como Tomás Mejía, el general Tomás Mejía. Pues adelante, Toño. Muchas gracias. Miren, este general, por cierto, del Partido Conservador, tiene mucho de historia y pues lamentablemente poco se conoce de él, razón por la cual el servidor, mi hermano y el servidor, los seleccionamos para dar a conocer algunos datos que esperamos sean de utilidad y de distracción de alguno de otra manera. Bien, este general, mejor conocido simplemente como el general Tomás Mejía, nació en Pinal de Amoles, en la Sierra Gorda de Querétaro. Y él, una de las características fue que siempre lo acompañó en toda su vida, el ser muy humilde, de condición económica muy humilde, a pesar de haber llegado a ser general. Otra de las características destacadas de este personaje es que fue un gran domador de caballos y un gran jinete, inclusive como él se adhirió al Partido Conservador, como buen católico que era, él fue el responsable de la caballería del ejército que de una u otra manera conformó Maximiliano una vez que fue emperador de aquí de México. También a este general participó en muchas, muchas batallas, por mencionar solamente algunas, él fue combatiente por el lado conservador contra los Estados Unidos en aquella famosa invasión de 1847. Además, él participó en la batalla de la Angostura, en la toma de Matamoros, en muchas ocasiones tuvo batallas en lo que viene a ser su estado natal Querétaro. Y pues prácticamente la última batalla que dio fue en el sitio de Querétaro, allá por mayo de 1867, que es cuando los toman presos a tanto a Tomás Mejía como a Maximiliano. Pero hay algo muy destacado de este gran personaje, para mí es gran personaje a pesar de todo haber pertenecido al partido que menciono, porque en dos ocasiones tomó como prisionero al general del Partido Liberal, Mariano Escobedo. Y en las dos ocasiones Tomás Mejía le perdonó la vida, cosa curiosa, siendo rivales, porque Tomás decía que se le hacía muy injusto fusilar, privar de la vida a un prisionero. Él mencionaba que si era en batalla, adelante, pero ya como prisionero jamás le quitó la vida a algún integrante de la oposición. Bien, pues cómo es la vida, porque años posteriormente es precisamente Mariano Escobedo, quien en mayo, como refería hace un rato, en mayo de ese año de 1867, toma prisionero a Tomás Mejía y a Maximiliano, allá en Querétaro. Y pues obviamente se han de imaginar lo que sintió Mariano Escobedo ahora tener él el lado contrario de la moneda que ya había vivido con Tomás. Sin embargo, él quiso devolver la atención, la gentileza militar que tuvo Tomás para con Mariano, y Mariano Escobedo fue y solicitó autorización a Benito Juárez para poderlo indultar. Benito Juárez acepta, ¿por qué? Porque él ya sabía que en dos ocasiones Tomás le había perdonado la vida. O sea, acepta Juárez esa disposición, él decide esa disposición, y sin embargo, a llegar Mariano Escobedo con la noticia ante Tomás Mejía y decirle que quedaba libre, Tomás simplemente se abocó a decir, yo soy fiel a mi emperador. Razón por la cual, un mes después, estamos hablando del martes 19 de junio de 1867, Tomás Mejía es fusilado junto con Maximiliano y junto con Miguel Miramón, allá en el Cerro de las Campanas, en Querétaro. Él era muy apegado a sus ideales como conservador, a sus ideales como católico, y a sus ideales como militar. Esto, pues bueno, le valió de una u otra manera, al correr de los años, un reconocimiento muy especial, y lo voy a mencionar por qué. Al momento de ser fusilado, de ser fusilados los tres integrantes que acabo de mencionar, fueron embalsamados, obviamente, en el caso de Maximiliano fue un mal embalsamamiento, pero en el caso de Miramón y de Tomás Mejía, fueron unos embalsamamientos que, bueno, fueron aceptables. Fueron aceptables. La viuda, la viuda de Tomás Mejía, le autorizaron, previo a su muerte, o sea, en toda la estancia que estuvo como prisionero, que estuviera con su esposo. Fíjate qué curioso. Además, acababa de ser padre Tomás, tenían un hijo de dos meses de nacido. Entonces, fue, yo creo, que el tiempo en que más convivió, tanto con su esposa como con su hijo, durante ese mes que estuvo en prisión. Entonces, como decía en un principio, que Tomás nunca tuvo grandes recursos económicos. La esposa, una vez ya fallecido Tomás, solicita que lo lleven el cuerpo a México. Y allá en México, al no tener dinero para el féretro y no tener dinero para un lugar, darle de sepultura en un panteón, opta por conservar el cuerpo de Tomás medio sentado en una silla, recargado en una pared. El cuerpo de Tomás, ya embalsamado, lo conservó durante seis meses aproximadamente. Obvio que tarde o temprano se iban a dar cuenta algunos del mismo Partido Conservador y otros del Liberal, pero nadie le tendió la mano. El único que le tendió la mano fue, cuando se enteró de ese hecho, Benito Juárez. Benito Juárez ordena que se le dé Cristiana sepultura y los restos de este gran personaje, Tomás Mejía, son enterrados, son depositados en el panteón de San Fernando, allá en la ciudad a la que me refiero. En lo sucesivo, Benito Juárez, a sabiendas de que dejó en la orfandad a un hijo, él se encargó de darle manutención tanto al hijo como también de una u otra manera disponer recursos para la manutención de la esposa. Pero algo también sorprendente es que inscribió a el pequeño hijo de Tomás en la escuela. Entonces dio educación también a este vástago de Tomás Mejía. Y posteriormente, al llegar Porfirio Díaz a la presidencia, inscribe al hijo de Tomás Mejía en el colegio militar. Y años más tarde, cuando egresa este joven del colegio militar, Porfirio Díaz lo incluye en su estado mayor presidencial. Imagínense qué buen gesto para este joven que quedó en la orfandad prácticamente desde recién nacido. Y aquí cabe aclarar que desde mi punto de vista, ese gesto que tuvo Tomás Mejía para con Mariano Escobedo y de haber sido un conservador de ideales muy fijas y no ventajosas, es que yo me imagino que la criatura tuvo ese beneficio. Tomás Mejía pierde la vida a la edad de 46 años y pues, como dije en un principio, siguió su esposa prácticamente en condiciones económicas no muy favorables. Y esto es así a grandes rasgos, Gera, y distinguido auditorio, algo que podemos compartir de este personaje de la historia, José, el general José Tomás de la Luz Mejía Camacho, del Partido Conservador. Pues así es, Gera, esta es la información. Uno de los personajes poco reconocidos por el grueso de la población mexicana. Gera, sí, Gera, nada más se le menciona cuando hacía solución al asesinato, al fusilamiento de Maximiliano. Y bueno, también cuando se habla de Miramón, pero realmente hay quien está con la atención focalizada, es Maximiliano. Y tanto Miramón como Mejía, pues pasan a segundo o tercer término, en todo caso, dentro de la historia. Pero por eso, pues seleccionamos a este personaje, para que hubiera un poco más de datos por dar a conocer a nuestros distinguidos, a nuestros distinguidos internautas. ¿Cómo ves, Gera? Pues excelente, Toño. Pues nos vemos en la próxima cápsula. ¿Qué te parece? Me parece excelente y lo mejor de la vida para todos ustedes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.